Mira, desgraciadamente hoy no nos llevamos la victoria, pero como se lo dije a Yako Hamada, a Yako Hamada, tu tiempo ya pasó, los años que hiciste en Japón, en México, la gente no se acuerda de ti, nosotros somos el futuro de lucha libre aquí en Monterrey, y hoy quedó demostrado en toda la arena Monterrey que los mejores y los ídolos fuimos nosotros. Sí, así es, cada vez las luchas van siendo más difíciles, me ponen rivales más difíciles, voy con compañeros que la verdad, buenísimos, se ha demostrado en mis últimas luchas, es la primera vez que lucho contra Yako Hamada y creo que le demostré que Lady Flamen está hecha para este tipo de luchas y para todo lo que ella quiera, para lo que el luchador, luchadora que quiera, Lady Flamen está preparada y día con día le echo más ganas para que la gente me siga apoyando como el día de hoy en Causa. Como lo digo y lo vuelvo a decir, en el ring, lástima, me apalaron el micrófono, simplemente dije la verdad, que los compañeros que están en el vestidor no viven engañados. Yo, de Tiger, he defendido la bandera de Caus como no se imaginan, he dejado, tirado varias plazas de otras empresas por darle todo lo mejor a Caus y Caus me da la espalda. Y tú, emperador, tú eres uno de los consentidos de aquí de Caus, yo sé que andas con toda la directiva de Caus, por eso eres ídolo, la gente no se debe engañar, de Tiger no va a descansar hasta que se dé ese duelo de máscara contra máscara, sea aquí en Monterrey, sea en mi casa en Abolaredo, sea donde sea, de Tiger viene con todo porque nosotros somos el futuro y la lucha libre. Así es, mira, ya lo comenté y dije, estoy muy decepcionada en la empresa Caus, como ya lo dijo de Tiger aquí. Estábamos poniendo la bandera de Caus muy en alto, defendiendo la empresa, respaldándonos. Lamentablemente, yo no puedo representar una empresa que me está dando la espalda. Un campeonato no me va a hacer ni más ni me va a hacer menos, creo que yo he mostrado aquí en todos lados lo que es Lady Flammer, entonces esta noche les dejé su campeonato vacante de parejas femeniles, hagan lo que quieran con su campeonato, traigan a la que quieran, Lady Flammer ya está cansada, cansada de todo este tipo de cosas, entonces ya lo dijo él, ya lo dije yo, ahí les dejamos sus cosas y háganse bolas.